¿Cuáles son los casos de COVID-19? 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 ¿Cómo se distribuyen estos pacientes? ¿Cuáles son los casos de COVID-19? 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 El rango de edad, sobre todo porque he escuchado a algunas personas y a algunos jóvenes diciendo que el COVID-19 no afecta a las personas con edades comprendidas en la adolescencia, la juventud, las primeras edades. No es verdad, en Venezuela, la gran mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y los 55 años de edad. De manera que hay que tener muchísimo cuidado también con los jóvenes, en dos sentidos. Uno, para prevenir la propia infección. Y dos, porque si en la casa donde vive un joven hay una persona mayor o una persona con algún tipo de enfermedad que pueda complicar el cuadro, pues ese joven probablemente infecte a la persona mayor de edad y genere unas situaciones realmente complicadas que tenemos que tratar de evitar. Es un llamado de atención, porque probablemente usted tenga a una persona al lado que está infectada por COVID-19 y no tiene manera de saberlo. Probablemente con cuántas personas este señor se habrá cruzado en Antímano, en Mamera, en Carapita, en Caricuao, en El Paraíso, en Catia. Aquí tengo un mapa que quiero compartir con ustedes. Es el mapa, porque tenemos absolutamente ploteado, precisado a todos los pacientes. Es el mapa de los casos presentados en el área metropolitana de Caracas. Fíjense el cafetal, minas de Baruta, toda la parte de Baruta, del sureste, Latillo, Prados del Este, terrazas del club hípico. Petare, Leóncio Martínez, y aquí está el municipio bolivariano Libertador. Claro, por contigüidad con el municipio de Chacao, están empezando a aparecer casos en la parroquia del recreo, pero ya tenemos casos en Antímano, tenemos casos en el norte de la ciudad, del municipio de Libertador, tenemos casos en el 23 de enero. Y hay algo que es muy importante compartir con ustedes. El 60% de los pacientes infectados por COVID-19 están asintomáticos, no tienen ningún tipo de síntomas. Y si usted tiene algún tipo de contacto cercano con esa persona, o esa persona está infectada por COVID-19 y se montó en el ascensor y apretó el botón del piso, y después ese botón no fue limpiado con alcohol o con jabón, ahí queda la presencia, probablemente la presencia del virus, que puede infectar a otra persona, que puede infectar a otro vecino. Se nota entonces la importancia de la cuarentena social y colectiva. Se nota entonces que es muy importante para cuidarnos a nosotros mismos, y cuidar a los nuestros, y cuidar a nuestros vecinos, y cuidar a nuestra comunidad, y cuidar nuestra parroquia, nuestro estado, nuestro país, quedarnos en la casa. A veces es pavoroso ver gente en la calle. Ayer mismo hablé con un señor lavando su carro. Yo le decía, si a usted le dijeran que su vida está en peligro, pues usted no lavaría su carro, se metería en su casa, ¿verdad? Pues su vida está en peligro. Es muy importante, es trascendental que nos quedemos en la casa. En cuanto a estos próximos días por venir, como está instalado el puente aéreo con nuestra hermana República Popular de China, ¿cómo contrastan modelos distintos de atender a las personas? Hay países donde ya se está haciendo y se le imparte al profesional médico exactamente lo contrario de lo que juramos los médicos cuando hicimos el juramento hipocrático. Hacer selectividad. Quién vive y quién no. Quién merece un respirador y quién no. En la República Popular China y en Venezuela la solidaridad y la colaboración está establecida de manera estrecha para salvar vidas, para que entre todas y todos nos entrecuidemos, pero para que también el gobierno bolivariano cuide, atienda y promueva la curación de los enfermos por COVID-19. En los próximos días vamos a continuar con las visitas casa por casa. Nuestros 20.000 valientes están por todo el territorio nacional, pues, explorando, atendiendo lo que las personas respondieron en las encuestas. Si usted todavía no ha contestado la encuesta de la Plataforma Patria, hágalo, que eso nos va a ayudar muchísimo a buscar nuevos casos que no se hayan presentado todavía en los centros de salud, hay que estar muy pendientes de lo que pueda pasar en los estados fronterizos con Colombia en los próximos días. Vamos a estar muy atentos, vamos a hacerle pruebas de diagnóstico rápido a todas las personas que vengan de Colombia hacia Venezuela, pruebas de diagnóstico rápido a todos los viajeros que provengan en avión de cualquier otro punto del continente o del planeta, porque todos los casos que Venezuela tiene o provienen de algún otro país o son personas que viven aquí pero que fueron infectados por casos que provenían de otro país. Este caso es este señor taxista. Estamos ahorita en la exploración porque llegó ya en muy malas condiciones el día de ayer, pero es probable, es dable pensar que montó en su carro a alguna persona que le pidió que le hiciera una carrera por, viniendo de algún otro país y bueno, lamentablemente ocurrió que se enfermó y que se infectó y que por la comorbilidad, diabético, fumador, pues lamentablemente falleció. Así que sigamos teniendo cuidado. Esta es una batalla que estamos ganando pero no podemos cantar victoria tan pronto. Vienen días más complejos y la única forma de enfrentar estos días complejos que vienen es quedándose en su caso, respondiendo a la encuesta de Plataforma Patria. Por favor, no espere que los síntomas progresen hasta solicitar ayuda en algunos de los mecanismos que tenemos para ayudarlos a ustedes, o en los hospitales Centinela, o en los hospitales del Sistema de Salud, o llamando al 0800 Vigilan, o respondiendo a la encuesta del Sistema Patria, o yendo a un CDI. Esa puede ser la diferencia entre que usted se complique o no si tiene una infección por COVID-19. Por favor, no deje de hacerlo. Ayúdenos a ayudarlos. Muchísimas gracias. Gracias.